¿Gatos? ¿Sabes qué? Los gatos me fascinan, pero soy alérgica. Yo también soy alérgico a los gatos. Pero mi animal favorito es el tigre. Y pues, fíjense que el día de hoy queremos platicarles de algo porque sin duda la magia de la Navidad la seguimos viviendo en enero. Y van a decir por qué. Pues porque mágicamente la ropa se nos encoge en enero por alguna razón. Y queremos darles algunos tips de qué hacer, cómo vestirse cuando estamos con esos kilitos de más. Porque vamos a ser sinceros, todos tenemos unos kilitos de más en enero. Así es que aparte esto lo queremos también tomar en cuenta con el hashtag va por mí. Que es este reto increíble que están haciendo aquí en Sale el Sol. Y pues, ¿va por ti o va por mí? Sí, pues va por mí. Yo aplaudo muchísimo la iniciativa hashtag va por mí. Porque ya es momento de hacer las cosas por nosotros mismos. Siempre estamos haciendo por el primo, por el tío, por el hermano y por nosotros que. Así es que bueno, este es el momento de preocuparnos, por nosotros vernos bien y sentirnos bien. Y el hashtag ámate a ti mismo también lo dice. Y bueno, ya terminó el maratón de los pretextos. Es que todos estamos engordando. Es que qué risa porque dicen, ves que el maratón ya es momento de olvidarnos de todas esas cosas. Y bueno, vamos a ver la primera imagen porque ya nos tenemos que aplicar y poner las pilas para el bikini. Que ya pronto se va a acercar para el traje de baño que lo tenemos que lucir muy pronto. Así es. Y pues definitivamente en esta época que nos sentimos un poquito más gorditos o tenemos un poquito más de lonja. Tenemos que usar ropa holgada. Es importante que busquen en su closet porque no se trata de gastar, no se trata de comprar ropa nueva. Pero vean qué ropa tienen que esté un poquito más holgada, que les quede un poquito más floja. No grande porque si no entonces se ve que les queda la ropa grande y que están queriendo disimular algo que nada más van a acentuar más. Entonces busquen ropa holgada que después pueden usar también como este look que es el baggy look. Que cuando ya bajen de peso pueden seguir usando esa ropa. Oye, me da mucha risa cuando las mujeres dicen las palabras mágicas. Ya me cierran mis jeans y se tiran así en la cama y se tratan de cerrar sus pantalones de mezclilla. Y pues lógicamente todo esto tiene un proceso de cuidarse bien, de hacer una dieta. Y luego preguntamos ¿por qué las dietas no funcionan? Pues porque no las hacen correctamente. Me da mucha risa las mujeres que dicen en la mañana. Ah, yo ya estoy a dieta. Estoy con un quesito cottage, estoy con un yogurcito, estoy con una frutita. Eso es una bomba de azúcar, así es que se tienen que cuidar porque tenemos que saber qué es lo que va bien a nuestro cuerpo. Así es que lo mejor siempre es consultar un nutriólogo porque muchas veces hacemos esfuerzos que se tiran a la basura y no sirven de nada porque no son para nosotros. Así es. Y siempre tomar en cuenta eso. Hay quienes de repente hacen estas dietas que se están matando y que realmente no funcionan. Como dice Oscar, lo mejor es siempre que busquen la opinión experta de un nutriólogo, pero que bajen lo que son las azúcares, el refresco, las harinas y con eso les va a ayudar mucho. Tengo una amiga que siempre me ha dicho que la mejor filosofía y la mejor clave es pechuga con lechuga. Entonces me dice, si hoy en día hicieran una aplicación en donde tú pusieras tu peso, tus medidas y todo para ver qué dieta haces, picas, enter y te sale pechuga con lechuga. Y si luego dices, bueno, pues ya terminé esto y te digo, ¿qué hago? Pechuga con lechuga. Acuérdense de esto, siempre es pechuga con lechuga, es la base del éxito. Oye, podríamos hacer una cancioncita, ¿no? Como de pechuga con lechuga, pechuga con lechuga. La dieta perfecta. Bueno, estamos viendo también aquí en esta imagen las blusas desfajadas. No se trata de verse fachoso porque luego también hay, ¿no? No se trata de, porque estoy gordita me voy a descuidar o me voy a ver fachosa. No, pueden también usar este tip, si ustedes se fajan la blusa y se ponen un cinturón, van a ser nada más que les salgan los gorditos de aquí encima y se vean esas lonjitas que no nos gustan. Entonces busquen un look un poco más, ¿no? Relajado, desfajadas. Claro, pero aparte también es importante, o sea, que el negro, siempre el negro decimos, el negro disimula, el negro tapa, el negro acorta la figura. No te hay que tener miedo al negro porque luego dicen, es que me siento de luto. Pues sí, estás de luto porque estás comiendo. Estás, ¿por qué? Porque estás más gordita. Porque estás comiendo. Así es que no tengan miedo a eso y tampoco a comprar tallas más grandes. En esta época, en donde sí tenemos unos kilitos de más, compra dos, tres cosas que no sean caras que, pues, utilices con ropita más holgada y después ya llegas a la meta y después, pues, pasas la estafeta, le haces la perrada a tu amiga que le dices, te toca, tú no lo has logrado. No, pero saben que sí, hay que aprovechar ahorita que es la época de descuentos, de rebajas, para comprar, como dice Oscar, dos o tres piezas claves porque luego pasa que subimos de peso y empezamos a comprar ropa que nos queda cuando estamos más gorditas y ya luego nunca bajamos de peso. Entonces, quédense con esos jeans que ahorita les aprietan, esos que dice Oscar que te tienes que acostar para abrocharte, quédense con esos porque usen eso como la meta. Tengo que volver a entrar en estos jeans, cómprense unos que les queden un poquito grandes para que estén cómodas, pero luego regresen a esos. Paú, nos lo puede decir, a las mujeres les da pánico comprarse una talla más grande de la que son. Ah, no, bueno, es lo peor. O sea, es como primero te vas de rodillas a la... A la villa. A la villa. Sí, no, pero el chiste es volver a entrar en tus jeans. Y otro tip también es los cinturones. Aunque no lo crean, los cinturones no se los pongan para verse más acinturadas y sacarse las lonjas para arriba. Úsenlo simplemente para acentuar la cintura. Exactamente, mira, párate, Paú, por ejemplo, jugar mucho con la geometría. Es una ilusión óptica. Ya les estoy dando mi secreto. Es una ilusión óptica porque hay vestidos que hacen esto y parece que estamos más acinturadas, parece que estamos más flacas. Entonces, también busquen este tipo de ropa, este tipo de vestidos. Bueno, les voy a dar el último tip. Como este que estamos viendo aquí. Ah, sí, claro, aquí está la imagen. Les voy a dar el último tip para los que no quieren bajar de peso. Todo el año pónganse una toga, una toga, y dicen que son sus fiestas griegas. Todo el año, 365 días al año, togas griegas. Así es que, bueno, pues vamos a la siguiente sección y nos vemos más tarde aquí en Sale el Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!